Estamos en el parque de Venezuela con los niños del multipropósito. Hoy 11 de febrero de 2022, día viernes, con una temperatura de 23 grados centígrados. Los muchachos aprovechan. Estos niños debían entrar acá por este lado de Paraseig. Uff, se cayó este palo. Y el pájaro, ¿no? Y acaba de caer ese palo.